Es tiempo de compartir colecciones de moda en Simplemente Corrientes. Con cuatro pasadas que incluyen outfits bien urbanos y algo de la colección de fiesta, Rafinata presenta en exclusiva para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes las tendencias de la colección de la temporada 2016 y lo hace con Luna Bernardes que desfila en la chaqueta de símil piel de leopardo bien abrigada. Lleva debajo un conjunto que se armó con el jean de corte chupín y el suéter de tejido liviano que se realza con el accesorio de moda. Las imágenes muestran a Mabel Bernardes luciendo un elegante trench de gabarina satinada en la gama del natural. Lleva debajo una original remera de la colección de Laura Julio, una prenda que mixtura géneros, estampas y tonalidades en perfecto composé. ¿Qué le parece este espolverino de hilado rústico que lleva el sello de Maki? Un abrigo de tendencias vintage para el mono de seda fría que ostenta estampas Animal. Es un diseño de escote B cruzado en el que se luce el accesorio de moda de tendencias barrocas. En la vista final, la responsable del espacio de moda desfila un vestido de fiesta largo con cola en textura de terciopelo con detalles que lo distinguen. Bordados en la pechera y profundo escote en la espalda. Lleva como prenda de abrigo una espléndida estola de piel ecológica. Las formas de pago incluyen tarjetas de crédito en tres pagos, jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12, con débito 10% de bonificación y de contado efectivo 20% de descuento. Hasta la semana que viene.